El día de hoy conocerás a una de las copias más descaradas de los temerarios. No te vayas porque en un momento te voy a contar por qué es el robo más descarado. No te vayas en un momento, te lo cuento. Como ya se los he mostrado en algunos videos, en el mundo existen grupos copias que tratan de ganarse un lugar, sin importar usar un nombre que no les pertenece o plagiar una imagen. El día de hoy te quiero presentar, es un grupo de música cristiana. Este, sí, en serio, un grupo de música cristiana que evidentemente copia todos los sonidos, inclusive el estilo, la forma de cantar de Gustavo. Y no amigos, eso no es lo más descarado. Lo más descarado aquí es que estos muchachos usan las canciones de Adolfo y no solamente les cambian la letra, sino también registran las canciones como propias. Así como lo oyen, registran la grabación, solamente le cambian un poco el arreglo y listo. Ya es una canción nueva. Yo no voy a la iglesia, pero yo que sepa, a eso se le llama robar. Así que equipo de los temerarios, pónganse buzos porque ahí están dejando ir mucho dinero de estos señores que les cambian un poquito el sonido y ya la registran como una canción nueva. Y por supuesto que este grupo está generando ingresos por estas canciones que les quita la letra, las modifica un poco y listo. Ya es una canción nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!